¿Todo bien? Sí, Félix, todo bien. Llévate la escalera nomás que yo voy a salir por la puerta. Bueno. ¿Y ahora? ¿Cuál será el cuarto de la tía? Uy, ¿y ahora? Esta jato es tan grande que me voy a perder. Doña Francherka. Doña. Ah, no. Plancha quemada. Este es el cuarto de Ricolas. A ver, pasa a pie. ¿Ahí está? Mmm, qué rico huele. Bueno. Ajá. Ajá. Como todo macho que se respeta, el Ricolas tiene su revistita. Buena, Ricolas. Ah, su madre, qué tan franquita. Uy, uy, uy. Ah, no. Tú te ganaste, mi amor, te vienes conmigo. Eso. Ya, ahora sí, a buscar a la tía. Mira, mejor me llego toda la vista. Ya. Por fin encuentro a la tía. Doña Francherka, despierte. Doña Francherka. No se asuste, pero tenemos a su hija. ¿Tienen a mi hija? ¡Ah! ¿O mate? Por favor, contesta. ¿Aló? Francesca. ¿Para qué me llamas a esta hora? Bruno, por fin. Claudio Zapata mandó un sicario para matarme. Son ideas tú y a Francesca. Déjame dormir. No son ideas mías. Aquí está. Lo maté de un palazo. ¿Qué cosa? Ven inmediatamente. No sé qué hacer con el cuerpo. Voy con la pala. No hables con nadie. Apúrate, por favor. Por suerte Bruno sabe qué hacer en estos casos. Ay, no entiendo. ¿Me dan litros y litros a purgante y no quieren que vaya al baño? ¿Están locos o qué? Eh, al baño no. Tienen que usar el tachata, mi amor, ¿eh? ¡Ay! No, no, no. Venga, venga, venga. Venga, usa la tachata, usa la tachata. ¡Ay! ¡Ay! Si solo era champán. Es que es un champán muy caro. Ah. Está bien. ¿Por qué no viene mi mamá? Seguramente Tito se olvidó. ¿Ah? ¿Tito? Es un idiota. Ah, acá tengo su número, ¿eh? Ay, Pepe, pero es un... ¿Por qué nomás? Ah, Tito, hermano, ¿por qué no contesta? ¡Qué vaina! Pero, Franche, ¿cómo no te diste cuenta quién era? En plena oscuridad, envuelto en un edredón, que hacía metido en mi cuarto. Y yo le di un palazo antes de que me matara. Creí que era un sicario de Claudia Zapata. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Lo mismo! Ese vago quien lo va a extrañar, ni siquiera es de la familia. ¿Está vibrando algo? Tenías que traerla. Bueno, estábamos juntos. Me salía más caro dejarla. Ah, está vibrando algo en su pantalón. ¡Tito! ¿Qué pasa, compadre? ¡Contesta! ¿Qué pasó con doña Francesca? Es Pepe. Están coludidos para asesinarte. Quieren quedarse con la empresa. ¿Cómo le digo que he matado a su amigo? Martita, dame el teléfono. Ah, sí. Dame, dame. Habla, brother, habla. Tito, hermano, por fin. ¿Qué pasó? ¿Te quedaste dormido? ¿Ya te encargaste de la vieja? Sí, 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 compañero. Está todo arreglado. Está todo arreglado. ¿Qué te pasa en la voz, eh? Parece que tuviera la garganta toda arrugada. Bueno, ¿qué pasa con doña Francesca que no viene? ¿Esa vieja es peces más dura? ¿Le dijiste que tenemos a Rafaela? ¿Quién es nuestra hija? ¿Qué le has hecho a mi hija? Doña Francesca, Rafaela está bien. Estamos en la clínica. El champán le cayó mal, pero hoy ya está todo bien. Vamos por allá inmediatamente. No, inmediatamente no. Primero tenemos que deshacernos del bulto. Llévame a la clínica. Yo voy a ver a mi hija. Tú haz lo que tengas que hacer. ¿Cuándo no? Siempre yo con los trabajos sucios. Primero tenemos que dejar en el morro al pasajero. Toma, Martita. Conoce un sitio donde estaba. Sí. ¿Qué pasó? ¿Estoy en el cielo? ¿Está vivo? Bastante. Cambio de planes. Vamos a la clínica. Voy a llamar a los chicos. Y tú, bulto. Cuidado con la mano. Vamos. Vamos. ¿Qué pasó? ¡No!